hola cómo les va bueno estamos aquí para responder una consulta de roque gómez que nos hace a través de youtube roque nos consulta dice bueno he colocado algunos remaches algunos remaches podemos hablar de remaches de este tipo de otros tipos otras marcas y él ha colocado esos remaches y dice bueno cómo los puedo extraer cómo puedo sacarlos una vez que los coloque existe alguna máquina sí bueno en realidad existen algún tipo de máquinas pero también él nos está dando la respuesta roque ya nos está diciendo o existe alguna máquina o directamente lo hago con el taladro directamente con el taladro es la mejor forma uno le da al centro del remache cuando cuando quedó solamente el aluminio del remache esta parte que ha quedado ya sosteniendo las dos caras de algo que hemos unido con el remache le damos con una mecha un poco superior al agujero y eso directamente destruye la parte de adelante del remache con un taladro y una mecha o sea esa es la mejor solución yo diría para un jovista una persona que normalmente se dedica a hacer algunas cosas con algunos remaches puede venir algún tipo de máquina especial fabricada especialmente para retirar remaches introduciéndole por el centro pero creo que para el caso de un jovista sería muy costoso directamente con el taladro y una mecha de acero rápido vamos muy bien es muy fácil y no tendríamos problemas bueno muchas gracias por la consulta y los esperamos en la próxima gracias